Hola, ¿qué tal gente? El día de hoy les vengo a traer exclusivamente el comunicado que ha dado Claudia Sheinbaum de por qué no invitó al rey de España a su toma de protesta. Sabemos que hace unas horas también España ha declarado y ha dicho que no enviará a nadie a la toma de protesta de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Así que pues Claudia Sheinbaum da este comunicado y aquí se los tengo para ver las razones de este nuevo gobierno que va a entrar ya en unos pocos días a presidir este país. Entonces Claudia Sheinbaum dice Ciudad de México 25 de septiembre del año 2024 pues prácticamente ahorita lo acaba de sacar sobre el comunicado del 24 de septiembre del Ministerio de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación de España. O sea que prácticamente les ha respondido por qué no envían a alguien. Pues bueno, ya les responde Claudia Sheinbaum. Voy a nada más bloquear el teléfono por si sale alguna situación de que luego llega una notificación. Entonces para no tener ningún problema de sonido. Ok, ahí está totalmente silenciado. Pues bueno gente, miren, vamos a leerla de poco en poco. El gobierno de España ha decidido no participar en la ceremonia de transmisión del Poder Ejecutivo Federal el próximo 1 de octubre. En el mes de julio pasado se envió una nota diplomática por medio de la cual se invitó al presidente de su gobierno, el señor Pedro Sánchez Castrejón, a asistir a dicha ceremonia. Hace un par de días me llamó y conversamos en lo particular. Doy algunos antecedentes de la razón por la cual se invitó solamente al presidente de España. El primero de marzo de 2019 el presidente de México Andrés Manuel López Obrador envió de manera personal ojo, esto es muy importante, de manera personal eh, a su majestad Felipe VI, rey de España una misiva en la que con motivo de la celebración de los 200 años de la vida independiente y casi dos siglos de la fundación de Tenochtitlán le proponía que se trabaje en forma bilateral en una hoja de ruta para lograr el objetivo de realizar en 2021 una ceremonia conjunta al más alto nivel que el reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados y que ambos países acuerden y redacten un relato compartido, público y socializado de su historia común a fin de iniciar en nuestras relaciones una nueva etapa plenamente apegada a los principios que orienten en la actualidad a nuestros respectivos estados y brindar a las próximas generaciones de ambas orillas del Atlántico los cauces para una convivencia más estrecha, fluida y más fraternal es lo que en su momento dijo López Obrador cuando mandó esta carta al rey de España al menos Claudia Sheinbaum en su comunicado dice lamentablemente dicha misiva no mereció respuesta alguna de forma directa como hubiera correspondido a la mejor práctica diplomática de las relaciones bilaterales en cambio parte de la carta se filtró en medios de comunicación y ok bueno esta es la primera hoja déjenle cambio a la segunda bien ok cambiamos a la segunda dejen activo la lupita porque luego no veo y posterior a ello el Ministerio de Asuntos Exteriores de España realizó un comunicado de prensa prensa hasta el momento esta circunstancia no ha sido aclarada ni respondida de forma directa al gobierno de México aquí voy a poner un paréntesis yo creo que muchos de ustedes se acuerdan de esa situación en que la prensa empezó luego luego a como que a sacar la situación de contexto la carta que le envía López Obrador al rey de España la prensa española luego luego se empezó a burlar pero otra vez como lo decimos la sacaron totalmente del contexto del que se hablaba pues bueno gente vamos a seguir leyendo esto y nos dice México y España comparten una sólida relación de amistad con importantes vínculos económicos turísticos y culturales en momentos cruciales de la guerra civil del país ibérico México fue un aliado solidario y un destino generoso para muchos españoles republicanos ojo republicanos precisamente por todo ello nuestra relación se beneficia con una renovada perspectiva histórica acorde al desarrollo de nuestros pueblos y en la que el reconocimiento cabal a nuestras identidades se aleje de una relación respetuosa sólida y fructífera para el gobierno que encabezaré a partir del primero de octubre del año 2024 el reconocimiento de los pueblos indígenas es fundamental para continuar avanzando en la transformación de nuestra vida pública pues es de ahí donde se encuentra la raíz de la grandeza cultural de México entonces fíjense que este es un punto medular la situación del reconocimiento de los pueblos indígenas entonces es bastante interesante que si el rey de España pues no quiso pedir en su momento ese como perdono a los pueblos indígenas a los pueblos indígenas porque ni siquiera era el país México sino a los indígenas que es como él al menos López Obrador veía que se merecía un pedir perdón por parte de España digo esta es la visión de Andrés Manuel López Obrador hay gente que no la comparte y pues el rey de España dijo no porque les vamos a pedir perdón a los pueblos indígenas verdad en su momento lo ha dicho y me va a salir un poquito porque pues realmente como tal si hubo una conquista en México pero también no es que como tal España haya atacado a todos los pueblos indígenas sino que al menos en su momento los aztecas tenían muchos enemigos los españoles se aliaron con con pueblos indígenas y estos mismos pueblos indígenas fueron los mismos que atacaron a los españoles estamos hablando en parte de también los tlaxcaltecas que atacaron a los aztecas entonces como tal también se le dieron títulos nobiliarios en su momento a personajes indígenas entonces como tal si fue una conquista pero no fue como tal decir España vino a exterminar a los indígenas porque realmente no fue de esa manera sabemos que mucha población indígena murió en su momento pero fue por causas externas más que por la guerra principalmente fue por una pandemia si no estoy mal fue la viruela que acabó con más del 90 y tantos por ciento de la población indígena en ese momento digamos que si vinieron los españoles pero indirectamente acabaron con la población indígena pero por causa de virus no por tal como que porque ellos hayan llegado bueno vamos a seguir lo que dice esperen no es porque ellos hayan querido más bien acabarla como tal ahora si vamos a seguir la carta en este sentido es relevante mencionar que la propuesta enviada el 5 de febrero por el presidente López Obrador para reconocer los derechos plenos de los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos fue aprobada por unanimidad en la cámara de diputados y senadores confío en que esta circunstancia hoy pone de manifiesto nuestra diversidad de opiniones sea también punto de partida para que México y España encuentren pronto nuevas vías de entendimiento basadas en nuestras soberanías y respeto mutuo el beneficio de nuestras naciones y nuestros pueblos es lo que dice la presidenta todavía electa de México pues como tal yo ya les di mi punto de vista sobre esta situación Claudia Sheinbaum y López Obrador creo que lo ven en cierto modo de otra manera entonces ya ustedes gente son los que realmente tienen la última palabra de decir pues quien realmente tiene la razón si el gobierno de España o el gobierno de México lo que si es bastante cierto es que somos dos pueblos hermanos que compartimos una historia y que como tal no debería haber una enemistad pues realmente tenemos raíces similares y es que México no puede existir sin 300 años de historia de la nueva España que pues fue un virreinato a cargo de la corona española hay que acordarnos que México no solamente son los pueblos indígenas aunque se requiere su reconocimiento eso si es bastante importante pero si que México es un país y una cultura que se ha formado en base al mestizaje entre el español y el indígena pues bueno gente este es el video de hoy espero que les haya gustado si les ha gustado suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones y dejen sus comentarios acá abajo yo soy Mora Informa síganme en todas mis redes sociales principalmente en X nos vemos hasta el siguiente videito un abrazo y adiós 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 adiós